... ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya en el aire de la ciudad de Mar del Plata, de Necochía, de Miramar, de Pinamar, de Ostende, de Valeria del Mar, de Tandil, de Sierra de los Padres, de Mar del Plata toda, y de aquellos lugares también donde llegamos a través de la página del canal en cualquiera de los dispositivos electrónicos a través de www.canal2mdp.com.ar Chequeando ahora cómo se presenta la ciudad de Mar del Plata, meteorológicamente hablando, allí tenemos una tormenta bastante importante sobre la ciudad que presagia la presencia de cielo mayormente nublado con posibles chaparrones para el resto de esta jornada, y una máxima de 23 grados centígrados. Mañana viernes, la mínima prevista es de 16 grados, con una máxima de 19, con tormentas aisladas durante toda la jornada, y también lluvias, inclusive durante la noche. El sábado, lluvias aisladas y chaparrones. Domingo, 10 de mínima, 16 de máxima, también con lluvias aisladas, dice la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos al primero de los temas que tiene que ver concretamente con una encuesta realizada por un equipo de Canal 2 Noticias con nuestra compañera de tareas, Ángela Damboriana, que dialogó con la gente en el día de ayer para saber, en definitiva, cuál es la repercusión que existe hoy por hoy en el vecino de la ciudad de Mar del Plata y en el marco de la permanencia en esta fase número 3 por la cuestión de la pandemia del COVID-19, cuáles son las costumbres, lógicamente, adoptadas hasta el momento, cómo se cumplen, qué dice la gente, escuchemos. Paseando en esta ocasión por Mar del Plata, ¿no? Sí, sí, dando una vuelta. Dando una vuelta. ¿De dónde son? De San Clemente. Bien, San Clemente que está en fase 3 al igual que la ciudad de Mar del Plata. ¿Repercute o no en la vida cotidiana volver a una fase 3? No, en la costa, allá por lo menos no. No, no. En general no. Hay cinco chicos como para saber en cuanto a la escuela, ¿viste? Pero en general no, porque es un pueblo muy tranquilo, ¿viste? O sea que a cierta hora se corta todo igual. En invierno... Sí, por lo que veía acá también. O sea, acá a 7 y media es como que no anda nadie. Y bueno, y si es con respecto a lo que incide la pandemia en la economía, bueno, es lo de siempre, ¿no? Economía o salud. Ese es el dilema. ¿Cuáles son los cuidados que ustedes mantienen para prevenir? La gran mayoría que creemos que deben hacer todos, barbijo, higienizarse, cuidarse de distancia. No juntarse con gel, con... Bueno, nosotros igual somos los dos solos, así que no hacemos reuniones, nada. Es por un tiempo. Mi paciencia, qué sé yo. Eso es lo que es paciencia. Hay que tener paciencia. ¿Marcelo de Plata en fase 3 eso repercute en el día a día de usted? No. No. ¿Mantiene los mismos cuidados? Sí. ¿Qué año pasado? Dar una vuelta y adentro. Adentro. Como era el Chacal, ¿viste? No hay otro. ¿Es que la ciudadanía se cuida? Creo que sí. Sí. Algunos. Andan mucho sin barbijo. Sin barbijo. Sí. Muy bien. ¿Faltaría un poco más de prevención? Educación. Prevención no, educación. A la gente le falta educarse en este momento. Si nos cuidamos como corresponde, no pasa nada. Yo tengo parientes que no se cuidaron, fueron a bailar, fueron a divertirse, y ahora están con COVID. Yo no voy a bailar, yo no voy a juntarme. Lo peor que es juntarse y estar donde no se debe. ¿Dónde no se debe? Y nosotros estamos en casa todos los días, salimos a hacer compras, y después nada más en casa, nos salimos a... Lo indefensable. Lo justo. Lo justo, sí. Lo mandado, el mercado y la casa nada más. ¿Y ven que la ciudadanía se cuida? Sí, acá en la pentonal bastante gente con barbijo y todo. Se cuida bastante la gente, dentro de todo. ¿En cuanto a los comercios, notan que hay un protocolo que se cumple? En ese sentido, sí. Sí, en ese sentido, sí. Sí, sí, sí. Eso se cumple bastante bien. Bastante bien. Pocos movimientos, sí, de allá. Mucho negocio cerrado, pero bueno. Hay que esperar a ver qué pasa. Bueno, Mar del Plata, en fase 3, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Lo perjudican, lo personal? Y la verdad que sí, hay que hacer que lo haga, porque es para el bien de nosotros. Porque la enfermedad no le deseo a nadie. Y bueno, espero que las cosas estén bien, lo que están haciendo. Estoy a favor de la gente que hace la obra de bien. ¿Cómo se cuida usted? Y nosotros nos cuidamos limpiando la casa. Todos los días. Y bueno, eso es lo importante. Cuando uno sale, usar el barbijo, ponerle el alcohol, no acercarse, y si es posible, hay que salir lo necesario. Mira, estaba la recomendación del ciudadano de la ciudad de Mar del Plata, también de aquellos que son turistas y que están pasando algunos días por nuestra ciudad, pero todos coincidiendo con esta cuestión de la prevención del distanciamiento social, del uso del barbijo, de manera permanente casi, ¿no? El lavado de manos, el uso del alcohol en gel, etcétera, etcétera. Todo esto que se viene repitiendo desde hace un año aproximadamente, también es bueno recordarlo una vez más. En el marco de la gran cantidad de camas que están ocupadas en estos momentos en terapia intensiva, en el marco también de esta nueva variante de COVID-19 que existe hoy por hoy y que está circulando en la República Argentina, que está afectando inclusive a gente muy, muy joven en este sentido, que ocupa las camas de terapia intensiva mayor tiempo que lo que lo hacían oportunamente las personas mayores. Otro de los temas tiene que ver, siguiendo con esta línea, tenía, bueno, el tema referido a los gimnasios en la ciudad de Mar del Plata que funcionan en fase número 3, no hay mucha diferencia con la fase anterior, con un aforo del 30%, tenemos más detalles. No, nosotros seguimos igual, porque nosotros desde la vez que abrimos el aforo nuestro es al 30%, o sea que nuestras normas de bioseguridad y todo eso están exactamente de la misma manera. No hay ningún cambio puntual. O sea, sí hay menos gente por una cuestión que hay una retracción económica, la gente tiene miedo, está la segunda ola, pero después en lo que es a normativas, para nosotros es prácticamente igual. ¿Se trabaja por turnos o ustedes ya conocen el público que viene por la mañana, por la tarde? No, la gente tiene, la mayoría de los gimnasios tenemos un software en el cual la gente se registra, el carnet está programado, es fácil con un código de barras que la gente cuando ingresa lo pone y si no es horario no lo deja entrar, está conectado para una hora, o sea que la gente entrena dentro de ese horario, por ahí a alguna persona se le corre el horario por una cuestión de que por ahí no pudo, o sea, recupera el horario, pero la gente sola se acomoda porque tampoco le sobra el tiempo que los nenes salen a la mañana o a la tarde o que tienen clase o que no tienen clase, o sea que la verdad que todos estamos conviviendo con el virus de una manera bastante pacífica. ¿Vienen menos veces al gimnasio por semana? ¿Han notado esto? La gente que viene, viene, o sea, la gente que viene no está en el sistema COVID, su vida es normal, solo que entrenan con barbijo, pero después entrenan normal, hacen su rutina de trabajo normal, lo que hay una retracción de la gente que viene, ¿no? Bueno, ustedes, o sea, trabajando un 30%, ¿cómo es la situación económica hoy por hoy de los gimnasios? No, juntarnos un poquito más adelante, nada más, porque estamos trabajando al 30% y ahora con todo esto volvió a bajar, ¿no? Esto es solo para algunos poder mantener con sensación de pago, ¿no? Lo mantenemos, mantenemos los sueldos y los puestos de trabajo, pero sin pagar absolutamente nada, porque es muy complicado poder sobrevivir así con la deuda de un año sin haber abierto. Esperar que esta segunda ola pase pronto. Sí, hacer todas las cosas bien, prolijo, y que aparte de la segunda ola poder aplicar para que nos vuelvan a pasar a fase 4, ¿no? Haciendo los deberes para que no haya más contagiados. Y mientras en la República Argentina se está debatiendo la cuestión de la presencialidad en los colegios, particularmente con lo que está ocurriendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ha intervenido la justicia a nivel nacional y esperan un fallo en este sentido, en la Ciudad de Mar del Plata se llevó a cabo una asamblea por parte de alumnos de escuelas secundarias de colegios católicos de la diócesis de la Ciudad de Mar del Plata. Y en este sentido, bueno, se llegó a una conclusión en el marco de la presencialidad, sí, en las escuelas del distrito, a que por ejemplo el 45%, esa es la conclusión de los alumnos que concurren, carecen de la tecnología necesaria si se llegaran a suspender las clases. Tenemos más detalles a través de la siguiente nota. Sí, primero que nada la federación, la única federación que realmente representa a los estudiantes de toda Mar del Plata, no solamente los católicos, en esta federación no se necesita ni ideología, ni credo, solamente trabajamos por los estudiantes y creemos que el derecho principal de un estudiante, de un joven, que es un derecho humano, es el acceso a la educación. Y gran parte de los jóvenes de Mar del Plata no tienen acceso a la tecnología que es la virtualidad, entonces eso haría una desigualdad gigante y como federación de estudiantes no lo podemos permitir. Bien, ¿ustedes están anticipando alguna vez un posible retroceso de fase en la ciudad? Sí, al igual que en el verano cuando pedimos la vuelta a la presencialidad y que se declare esencial la educación, lo cual lo hicimos junto con la concejal Romero, padres organizados y el concejal Agustín Neme y fue rechazado ante la posible oportunidad de que otra vez se vuelva la virtualidad y la desigualdad se haga mayor. No queremos permitir que eso se haga y por eso alzamos las voces. Bien, ¿ustedes han hecho un sondeo en la ciudad de Mar del Plata de cómo es el nivel de acceso a la tecnología por parte de los estudiantes? Aproximadamente, sumando todos los colegios, no solamente los católicos, tenemos aproximadamente que entre un 45 y un 50% de los jóvenes de la ciudad no tienen acceso a la tecnología, no pueden necesitar las clases virtuales a las plataformas. Es decir, ellos ya han perdido en el año pasado. Algunos pasaron a la facultad sin poder terminar la secundaria y no podemos permitir que dos años se pierdan en la Argentina, algo que no pasó en ninguna parte del mundo. ¿Cómo observan ustedes la implementación de este año, que son las burbujas de ir una semana y otra semana en la virtualidad? Bien, las burbujas, éramos conscientes, no se puede volver a la normalidad. La pandemia es una realidad, las crisis es una realidad y el problema sanitario es una realidad. Es obviamente preferible volver con burbujas, con chicos, con los protocolos cuidados, que se respeten esos protocolos, a no volver y estamos totalmente de acuerdo a la burbuja para facilitar un trabajo a nivel sanitario. Luego de la presentación de este comunicado, ¿piensan mantener reuniones con autoridades de la ciudad de Mar del Plata? Sí, estamos totalmente a disposición de cualquier autoridad para hacer una reunión, que quiera saber la voz de los estudiantes, la verdadera voz de los estudiantes. Estamos totalmente a disposición, tanto de organizaciones de comunidades voluntarias como padres organizados, como ya lo estuvimos, para que la clase siga siendo un derecho como lo tiene que ser. ¿Ustedes necesitan un análisis diario de lo que sucede en la ciudad? Sí, nosotros obviamente tenemos mayor fuente a nivel de nuestros colegios de la Junta Regional de Educación Católica, pero sabemos que la situación a nivel fuera de la JUREC es difícil y que no podemos permitir que más estudiantes se queden afuera del sistema educativo. Bien, ahí la opinión de los chicos entonces respecto de esta cuestión de la presencialidad, algo que no solamente se está discutiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy por hoy, sino que también se está viendo la cuestión de la presencialidad por el aumento de casos por COVID en toda la República Argentina, y se está viendo en este sentido de qué forma se puede llevar adelante toda esta cuestión para que no existan los contagios que no se dan precisamente, como bien lo decía el alumno, en la escuela propiamente dicha, sino se da concretamente el tema del contagio en el transporte, en los distintos lugares y lo que acarrea todo el vínculo social previo y después a la llegada del colegio, eso se está viendo y se está tratando lógicamente de manera muy, muy seria. Es importante en este sentido la presencialidad, también la virtualidad, que los chicos tengan lógicamente, bueno, el acceso a la educación, pero fundamentalmente también es importante evitar contagios a vida cuenta de que ya hay chicos internados, nenes de muy corta edad en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué dice la página web del diario La Capital, se refiere concretamente a la situación por las vacunas antigripales, en tres días se agotaron, las vacunas para adultos mayores y esperan más dosis, hablamos en este caso de las vacunas antigripales, la campaña se inició el día lunes, se interrumpió el día martes por el paro de los municipales, y este jueves, desde la Secretaría de la Salud se informó que se aplicaron las vacunas en su totalidad, las primeras 2.200 dosis recibidas para mayores de 65 años, y a la espera de más vacunas continúan las aplicaciones a embarazadas y también a menores de dos años de edad. Otro tema que tiene que ver con la diaria recorrida por el lugar elegido por marplatenses y turistas, esto es el Paseo Aldrey de nuestra ciudad, estuvimos en Francia, es una lencería donde han llegado también los pijamas y por supuesto los camisones que seguramente van a ser furor en este invierno. Bien, Rocío, bueno, llegó toda una colección de pijamas para disfrutar bien del invierno, ¿no? Sí, ya llegaron todos los pijamas, llegaron modelos camiseros con pantalón largo, llegaron camisones, llegaron también todos los pijamas de raso para poder aprovechar, y de algodón, por supuesto, como siempre. Para todos los gustos. Para todos los gustos, y como somos multimarca, tenemos variedad de marcas también a gusto del consumidor. Bien, ¿y en cuanto a lencería, qué nos podés contar? En lencería también están ingresando las nuevas colecciones, ya nos están mandando todas las marcas como Sweet Lady, Jesús Fernández, Peter Pan, también trabajamos, y ya están ingresando todo lo nuevo, todas las colecciones y cápsulas nuevas. Bien, lo clásico siempre está, y en lo nuevo, ¿qué nos podés decir? Sí, lo clásico siempre está, siempre ingresan los modelos básicos, de laicra con algún detalle de encaje, o de laicra liso, y de la nueva tenemos modelitos de encaje con apliques, con detalles de arneses de cuello, o elásticos, con varios detalles. Si bien está en su esplendor todo lo que es la nueva colección de pijamas y lencería, por otro lado, podemos aprovechar una liquidación también en cuanto a lo que ha sido el verano. Por supuesto, también tenemos liquidación en lo que es las mallas, todos los trajes de baño tienen el 30% de descuento en efectivo, y también tenemos en liquidación para aprovechar la línea deportiva de Bonchurlulú, que está también al 30%, se abonan en efectivo. Hay varios modelos para que puedan venir a ver. ¿Dónde los encuentran? Los encuentran en Francia, lencería, en el primer piso del Paseo Aldrey. Bien, recordá que podés visitar este y todos los locales del Paseo Aldrey, el lugar elegido por marplatenses y por turistas. Antes de la pausa les comento que el Presidente de la República, Alberto Fernández, participó hace momentos nada más, de manera virtual, de la cumbre climática. Pidió en este sentido plazo para pagos de la deuda externa. Y en la jornada de mañana llegará a la ciudad de Mar del Plata, se reunirá inicialmente con el Intendente Montenegro, como así también con representantes de distintos sectores del puerto de la ciudad de Mar del Plata. El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, estará en la ciudad de Mar del Plata. Recordemos en este sentido que fue el principal propulsor de la exportación de langostinos desde la República Argentina hacia el Brasil, algo que no se daba desde hace muchos años. Esta operatoria se inició afortunadamente a través de la gestión realizada oportunamente por Scioli con autoridades brasileñas, enviándose desde Mar del Plata días atrás el primer envío, precisamente valga la redundancia, de este producto argentino hacia el mundo. Vamos a la pausa, la primera, en esta segunda edición, cuando retornemos, más actividad para todos ustedes. Descuento con la tarjeta alimentar. Los martes, si sos marplatense, tenés un 10% de descuento en tus compras. Los miércoles, con las tarjetas de crédito del Banco Nación, Nativa Visa y Nativa Mastercard, tenés un descuento del 20% en un pago. Y los jueves, el descuento del 10% es para jubilados. Consultá nuestros puntos de venta directos en nuestras páginas de Facebook e Instagram cooperativa Nuevo Amanecer. Como siempre, Julio Menéndez en Escapes Lesama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Escapes Lesama. Colón 4530. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. En Muebles Manso, pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort, con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso, Rivadavia Esquina Mitre y Sucursales. Suplemento 116 aniversario, la insólita Mar del Plata. El próximo 25 de mayo, la capital cumple 116 años y lo celebra con un suplemento diferente, nutrido de anécdotas e historias singulares. Los invitamos a participar publicitariamente de este suplemento para coleccionar. Contáctese con su agente publicitario o con nuestras oficinas comerciales. Cierre de publicidad, miércoles 19 de mayo. No, no, hombre. Mellizos. Presentándote en el aire de la radio, la música, la principal protagonista de esta tarde. Subí el volumen a la radio, acá estamos. Bueno, la verdad, está negociando a morir. 93.3 Atlántica Latina, Mar del Plata. Solo latinos. www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital. www.lacapitalmdp.com Hoy, el accidente nuestro de cada día en esta oportunidad que se dio en la jornada del día de ayer, en horas de la tarde, en la calle San Lorenzo, entre Mitre y Garay de nuestra ciudad, cuando por causas que se tratan de establecer, volcó un taxi, ¿sí? El conductor, el chofer de este automóvil de alquiler debió ser hospitalizado. Y tenemos el testimonio de algunos testigos. Lo que vi, que el taxi venía bien, venían bien los dos, en cierto. Pero a mí fue un problema mecánico de alguno de los dos autos. Porque se tocaron entre los dos y como fue un golpe así, como que giró el auto como si fuese, digamos, de plástico, porque dobló y se dio vuelta. Por suerte, no venía nadie arriba de pasajeros, que es lo principal. Por suerte, no lo pagó nadie. Y bueno, el muchacho que iba manejándose que tuvo un golpe y nada más. Por suerte, que no pasó mayores, que es lo principal. ¿Fue trasladado al hospital intersonal? Al intersonal, sí, sí, sí. Se ve que sí. Después, bueno, se manejarán con... Pero bueno, fue algo que el susto fue tremendo. Vos sabés el golpe, que se dio vuelta un auto de esa manera. Pero el miedo de todo es ver si había alguien atrás, que lo principal, por suerte, no. Ahora que estaba libre el muchacho y se ve que no pasó mayores. Lo que no entienden, por qué se dio vuelta de esa manera. O sea, el toque fue atrás. Un toque como que lo levantó. El toque fue la hermana del conductor del Peugeot. Así es, sí. ¿Qué te pudo contar tu hermana? Nada, que él estaba estacionado. Estaba ahí por estacionar en la puerta de mi casa. Vio que no había lugar. Miró para atrás. Vio que no había nadie. Cuando cruzó para estacionar, ahí vio que tenía la rueda del taxi acá. Pero bueno, él vio para atrás, como se tiene que ver. Vio que no había nadie. Entonces no sabemos bien después qué fue lo que pasó. ¿Cómo se encuentra su hermana? Bien, por suerte están bien. Él está bien. El taxista está bien. Lo llevaron, lo derivaron a una de las clínicas. Están los dos bien, por suerte. Es increíble cómo quedó la posición del vehículo. Ha perdido la inestabilidad, ¿no? Sí, es que eso es lo más raro de todo. Por eso, porque él justo estaba estacionando. O sea, que la velocidad era casi cero porque estaba por estacionar. Entonces no se sabe bien cómo fue lo que pasó con el taxi cuando lo embustió y todo eso. Fue de pronto que apareció ese taxi. Sí, exacto, exacto. No se sabe. Bien, y es un momento en donde cae el sol también y uno no tiene mucha visibilidad. No, sí, y aparte los nervios y todo, pero ya te digo, el mismo taxista mismo no sabía. Él decía, no sé qué pasó, no sé qué pasó, así que... ¿Sale consciente del vehículo? Sí, pudo salir él solo. Yo lo ayudé a salir un poco, pero pudo salir él solo y lo trasladaron solamente para hacer unos chequeos, pero estaba excelente, también estaba bien, por suerte. ¿También recibió asistencia médica también? También, vinieron los desames, lo vieron y estaba bien, nada más le duele un poco la cabeza por el golpe, lógicamente. ¿Creía que haya pasado a mitad de cuadra y en esta cuadra, no? Justo a mitad de cuadra y justo... Tenemos que hablar seguidamente de la producción de la vacuna Sputnik Vida en este sentido. Saben ustedes que se encuentra en Moscú Marcelo Figueiras, quien es el director del laboratorio Richmond, que dijo, entre otras cuestiones, en diálogo con un medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que Argentina va a demostrar, en este caso, que realmente se puede salir de la crisis a través de la producción, ¿no?, con los reactivos enviados desde Rusia para la producción en la República Argentina, de aproximadamente un millón de dosis, sí, para el mes de junio próximo, y para fin de año está previsto que se puedan producir aproximadamente unos 5 millones de la vacuna Sputnik Vida en esta oportunidad que pasaría a denominarse así la versión argentina de la vacuna Sputnik V. Todavía falta la aprobación, el visto bueno por parte del Instituto Gamaleya de Rusia, pero el doctor Alejandro Ferro, infectólogo de la ciudad de Mar del Plata, ve con muy buenos ojos, celebra hoy, bueno, que esto sea noticia y esto decía a propósito de la vacuna Sputnik Vida a un equipo de Canal 2. Por supuesto, es una gran noticia, lamentablemente no hemos tenido la provisión adecuada de vacunas, particularmente de otras vacunas, que se han hecho esfuerzos, como la vacuna concretamente AstraZeneca, que no ha venido en la forma que uno hubiera querido, o la vacuna también Sputnik, por déficit en la producción, por eso es que esta vacuna se pueda hacer en Argentina, realmente es una gran noticia para todos. Yo estoy personalmente vacunado con la vacuna Sputnik y resulta que de ser, vamos a hacer un poquito de diabluras, de ser la vacuna que iba a envenenar a los argentinos, ahora es la vacuna que todos los argentinos quieren y me preguntan por la vacuna Sputnik, por eso habría que reflexionar un poco con esto y para eso Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar mucho y hablar poco. Entonces, la vacuna Sputnik es muy buena vacuna y es una alegría que la Argentina la empiece a fabricar y que pueda haber masivamente. Esto no quiere decir que no vaya a haber vacunas que tengan que ser retocadas. ¿Por qué? Por el tema de las variantes. Y está este dato que recién charlamos de La Plata que en un primer estudio del Hospital San Juan de Dios se encuentra que tiene el 70% de los pacientes estudiados en una muestra que hicieron con la variante de Manaos o la famosa P1. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué hablo de los retoques? Porque la variante P1, entre las características que tiene, como ya hemos conversado en otras oportunidades, es poder eludir el sistema inmunológico si ya tuviste COVID a los anticuerpos de propios generados por vos o bien los anticuerpos generados por la vacuna si la vacuna fue dirigida hacia el virus original para que todos entendamos. Estos son los anticuerpos y esta es la proteína del virus. Normalmente el anticuerpo viene y lo neutraliza. Ahora bien, si yo a la proteína esta del virus muto y le genero diferencias estructurales, ya no entra más acá. Y esto es simplemente lo que ocurre con la mutación y las variantes. Por eso todavía esto no está estudiado claramente qué pasa con la variante de Manaos y las vacunas. Se sabe con otras cepas, se sabe con la 351 de Sudáfrica que hay vacunas, particularmente la de AstraZeneca, que no sirve. Por suerte esta variante de Sudáfrica todavía en Argentina no tenemos una cantidad importante. Vamos a cambiar de tema para ocuparnos seguidamente de una noticia realmente muy, muy triste, ¿no? Porque encontraron deambulando en las últimas horas a una jovencita, a una menor de edad de 17 años, deambulando, como les decía, prácticamente semidesnuda por la rambla de la ciudad de Mar del Plata y detuvieron a su padrastro y a su madre y están acusados de abuso. Tenemos más detalles. En el día de ayer, en horas de la mañana, efectivos comandos de patrullas acudieron a un llamado que se había efectuado a la central de emergencias 911, donde manifestaban que en la zona de la rambla había una joven mujer que deambulaba desorientada. Al llegar, los uniformados se encuentran con una mujer totalmente desnuda, cubierta con una franzada manchada con sangre. Se encontraba en estado de shock, no hablaba, solo pudo decir su nombre y que tenía 17 años. Debido al estado en que se encontraba la menor y con el solo fin de no demorar la atención que debía recibir, los efectivos decidieron llevarla hasta el IGA, lugar donde de manera conjunta se hizo presente personal de comisaría de la mujer y la familia, quienes lo hicieron para brindar contención a la joven. En forma simultánea, efectivos de la subcomisaría casino comenzaron a trabajar en el lugar donde se había hallado a la menor, pudiendo establecer que había salido desde un edificio ubicado frente a la Plaza de los Lobos, edificio que posee cámaras de seguridad y a través de las cuales se pudo ver a la menor salir por sus propios medios, como así también se pudo establecer testimonios de vecinos que vivían en el lugar junto a su madre y la pareja de ella, a quienes también se los ve salir horas antes. En otra secuencia se ve cómo ingresan los tres juntos. Los mismos vecinos manifestaron que el hombre solía aparecer en paños menores en los pasillos del edificio, que sabían que la mujer había sido denunciada ya en otras oportunidades por maltrato hacia otro de sus hijos, que se lo habían sacado para entregárselo a su padre biológico. Atento al escenario en que se encontraron los efectivos y ya habiendo tomado conocimiento el fiscal Arevalo, titular de la UFI número 7, se dispuso una consigna para dar con el paradero de la madre de la menor y la pareja de esta, quienes a esa altura ya se encontraban individualizados. Recorriendo las zonas cercanas del domicilio, en Plaza Colón, logran identificar a la pareja de 52 y 47 años, cuya identidad no se da a conocer para preservar a la víctima. Ya que los elementos de pruebas correctados, el fiscal Arevalo solicitó a la justicia de garantía una orden de allanamiento para registrar el domicilio donde había huido la menor, lugar donde concurrió policía científica, y en el lugar se procedió el secuestro de ropa interior y vendas con banchas hemáticas, prendas de vestir y se levantaron también distintas muestras de fluido. El fiscal Arevalo dispuso la aprehensión de la pareja por el delito de abuso sexual agravado por ser la víctima menor de edad y por la situación de convivencia. Fueron alojados ambos en la unidad penal 44 y el departamento femenino. Otro de los temas en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Hay un proyecto enviado al intendente del partido de General Perredón para que se modifiquen algunos cruces peatonales importantes en la ciudad de Mar del Plata. Corresponde en este caso al concejal Gutiérrez. Es un programa que se llama Cruces Seguro, le proponemos al departamento ejecutivo que por lo menos en algunas esquinas que sabemos que hay mucha inseguridad sobre todo para los peatones, se pueda modificar el cruce de los mismos. Entre ellas una esquina muy típica, es Independencia y Lour, Independencia y Colón, pero también hay cruces de avenidas como Jara y Libertad, Jara y Colón, Juan B. Justo y Jara, Polonia a la altura de la 39, Polonia y Vertis. Bueno, hay una gran cantidad de esquinas, son más de 50 que hemos visualizado y que los vecinos no han acercado su mirada de preocupación. para correr los cruces peatonales, correrlo en algunos casos 20 o 30 metros y que le permita a quien está doblando por la avenida frenar ante la mitad de cuadra para dejar pasar a aquel que viene caminando. ¿No ha podido hablar con la gente del área de movilidad urbana? A ver, nosotros presentamos un proyecto que como decía recién, tiene más de 50 esquinas. La primera propuesta del oficialismo fue solicitarle un informe a movilidad urbana y a partir de ahí proponer por lo menos dos primeras esquinas en el Partido General Porredón. Así que creemos que es un proyecto que va a llevar un tiempo pero que claramente va a responder a mejorar la seguridad que requieren los peatones. Hay muchos videos, muchas veces los canales mismos nos han enviado la información sobre diversos hechos que se suceden en esquinas conflictivas, vuelvo a decir, Independencia y Luro es una de ellas. Por eso la propuesta en este primer tiempo, acordándolo con el Ejecutivo y sobre todo con el área de movilidad urbana, es poder encontrar las dos primeras esquinas que posibiliten ver cómo funciona este sistema en nuestra ciudad. Es un sistema que se aplica en grandes ciudades del mundo o por ejemplo ahora en Cava es muy conocido porque correr a esa esquina implica también una cuestión de erogación económica, entonces proponerlo para nuestra ciudad de Mar del Plata. Pero además que sean dos esquinas me parece que puede generar un buen resultado. La información de la zona nos lleva inicialmente en esta recorrida a la vecina ciudad de Pinamar donde ya se inició la vacunación antigripal. Tenemos más detalles a través de lo que nos comentaba la enfermera Silvia Pérez. Hoy empezamos para la población. Nosotros comenzamos el viernes de la semana anterior y vacunamos al personal de salud. Y hoy comenzamos con los adultos mayores de 65 años que ya tengan la primera dosis de vacuna contra el COVID aplicada. Tema para tener en cuenta, todas aquellas personas que quieran vacunarse tienen que tener 15 días de haberse aplicado la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Después a embarazadas y a niños hasta dos años, eso se hace en los vacunatorios habituales tanto de Hostende, Valeria o Pinamar. Ahora, hemos visto ahí nosotros que le piden a aquellos adultos mayores que lleven la certificado de vacuna contra el COVID, ¿no? Para ponerse la antigripal. Claro, para que sea más dinámico, para que no espere tanto y nosotros busquemos en el sistema para ver las fechas y evitar un error. Así que lo que hacemos es comprobar la fecha de la aplicación de la vacuna contra el COVID y después la antigripal. ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente priorizamos que la gente esté inmunizada contra la pandemia y no los queremos vacunar para que mañana, si tienen el turno ya programado, puedan aplicarse la vacuna y no esperar estos 15 días para poder aplicársela. Bueno, ¿van a estar hasta cuándo ahí, Silvia? Y esto va a ser hasta todo el invierno, hasta agosto, septiembre, más o menos, de acuerdo a la demanda que tengamos de la población. Les pedimos a todos que usen, se acerquen con el tapabocas, con la protección necesaria y van a tener toda la información que necesitan. ¿Acá los centros de Hostende y Valeria? Valeria de Hostende también vacuna, pero a las embarazadas y a niños hasta dos años. Más recorridas por la zona a través de lo que nos dice la página web del diario La Voz de Tandil. En esta oportunidad para conocer este tema, por mayoría, los concejales aumentan el boleto de colectivos a 39 pesos en Tandil. El lunguismo junto a Nilda Fernández y Mauricio D'Alessandro, que es concejal en Tandil, dieron vía libre al incremento que vuelve a castigar al usuario. El Frente de Todos votó en contra, dice el título a esta hora del maturino zonal diario La Voz de Tandil. Momento de una nueva pausa, la tercera, la última. Cuando retornemos, estaremos con nuestro querido amigo Ricardo Pérez Bastida, que nos va a estar hablando en esta oportunidad de un cumpleaños muy, muy especial que se va a llevar a cabo en la jornada de mañana. Pausa, ya estamos con más. Los botones de alerta están conectados al centro de operaciones y monitoreo, y al accionarlos, dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com.arroba.mardelplata.gov.ar Y quienes deseen conectar sus cámaras exteriores de seguridad al com, deben ingresar a bit.ly barra cámaras.com Prevenir es brindar más seguridad a los comerciantes y a los vecinos. Municipalidad de General Poerredón. No, 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 no. Mellizos. Presentándote en el aire de la radio, la música, la principal protagonista de esta tarde. Subí el volumen a la radio, acá estamos. Bueno, la verdad, estás negociando, a morir. 93.3 Atlántica Latina, Mar del Plata, solo latinos. En EBEA, comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual, podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en www.edeaweb.com.ar EBEA, comunidad y energía. Cortá la semana con los mejores descuentos de la cooperativa Nuevo Amanecer. Los lunes tenés un 10% de descuento con la tarjeta alimentar. Los martes, si sos marplatense, tenés un 10% de descuento en tus compras. Los miércoles, con las tarjetas de crédito del Banco Nación, Nativa Visa y Nativa Mastercard, tenés un descuento del 20% en un pago. Y los jueves, el descuento del 10% es para jubilados. Consultá nuestros puntos de ventas directos en nuestras páginas de Facebook e Instagram Cooperativa Nuevo Amanecer. Canal2MDP.com.ar Toda la programación de Canal 2 en directo. Acceso a las principales noticias del día. Links a tus programas preferidos. www.canal2MDP.com.ar Todo la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Vamos seguidamente con la columna de nuestro querido amigo Ricardo Pérez Bastida, un maestro indudablemente en lo suyo, en la locución, en el periodismo, etcétera, etcétera, que se va a referir concretamente a un cumpleaños muy, muy particular que se va a celebrar en la jornada del día de mañana, 23 de abril. Es el cumpleaños número 89 de Jorge Cacho Fontana. Realmente un grande en lo que respecta a ser locutor a nivel nacional en este sentido, modelo de otros locutores que lo fueron sucediendo en el tiempo, modelo de locución comercial, institucional, de conducción de programas, ya sean periodísticos en radio, ya sea de otro tipo de tenor en la televisión. De esto nos habla precisamente nuestro querido amigo. Cacho Fontana, un maestro de los locutores, creo que todos nos influenciamos en él, recibimos de él la forma de leer la tanda comercial, de vender un aviso en la radio y en la televisión, porque él fue un hombre de radio. Norberto Palesce es el nombre real de Cacho Fontana, nació en el barrio de Barracas, hijo único, llegó a la radio a ver los programas con las orquestas en vivo que había en los años 50, con Aníbal Troilo, con Osvaldo Bugliese, con Alfredo de Ángeles, y ahí nace su vocación por la locución. Accede a Radio del Mundo, la radio número uno en esos años, 40 y 50, Julio César Barton, relator de las novelas de Migré, era el jefe de locutores y le da la posibilidad de ingresar allí a sumarse a la estafa, al elenco. Ahí estaba ya Antonio Carrizos que era animador. Había como dos categorías, el locutor iba de traje a presentar y a leer las tandas, pero el presentador, el animador iba de smoking. Antonio Carrizos tenía la categoría de animador también, locutor comercial, y ellos marcaron un hito en la historia de la radio, posteriormente Héctor Larrea y tantos nombres, Fernando Bravo, Silvio Soldán, todos son locutores nacionales. Y bueno, ahí empieza la vocación de Cacho por los avisos, hay muchos que han quedado en la historia, avisos de naftas, de YPF, por ejemplo, Pégale fuerte, era el eslogan que tenía ese comercial, también la publicidad de un dentífrico famoso, a través de un ciclo llamado Dual Pregunta, esto en la televisión, de ese ciclo surgen Claudio María Domínguez que gana allí en un programa de preguntas y respuestas contestando sobre mitología griega, pero Cacho comienza una carrera brillante en la radio, en la radio y también en la televisión, simultáneamente se dio, y fue un ejemplo en cuanto a la formación de locutores, todos seguimos el ejemplo de leer en forma brillante porque cambia la radio, la radio coloquial, sin estridencias que había hasta los 60 y cuando llega Cacho con el Fontana Show, un ciclo de radio de Rivadavia, cambia el estilo, más brillante, más altisonante, con locutoras también, con ese estilo, como Rina Morán y María Esther Viñola. Bueno, cumple 89 años este viernes Cacho Fontana y creo que merece un recuerdo. este hombre que además participó de otro nacimiento, la videocasetera en 1976, hace un programa La Máquina de Mirar, que no era otra cosa que la videocasetera con los VHS que a partir de ahí comienza a publicarse y a publicitarse en todo nuestro país, ¿no? La videocasetera. Pero antes también hizo otros ciclos exitosos donde contestaron sobre pájaros, sobre música, los protagonistas de Odol Pregunta que era el ciclo, lo menciono porque es un clásico de la televisión argentina. Y también en el año 82 fue convocado por ATC, que era Argentina Televisora Color, Eli Pinky, para hacer un programa a las 24 horas de Malvinas, 24 horas en vivo para juntar elementos, cosas de valor que luego iban a ser subastados para enviar a Malvinas. Elementos que nunca llegaron a destino, pero ese programa que fue muy importante porque pasaron por allí todas las figuras del espectáculo, del arte, de la pintura, de la música, etcétera, y bueno, marcó también un hito. Para recordar los grandes hitos de Cacho que además tuvo en Mar del Plata también su paso por distintas emisoras también, fue invitado también a un ciclo que hacía yo por Eliuseis Radio Atlántico donde me contó toda su vida, sus amores, él tuvo con Beba Vidart, cantante de tango, esa actriz, una relación muy linda, de pareja, luego con Liliada Caldini tuvo sus dos hijas, una de ellas productora de televisión en la Argentina, la otra vivió en el exterior, y bueno, y a partir de ahí Cacho tuvo una etapa brillante pero también difícil, tuvo altibajos en su vida, y lo bueno es recordar lo positivo, no hace mucho Radio Nacional donde funcionó Radio El Mundo en Maripú 555 decidió homenajear a Cacho Fontana y Héctor Larrea colocando una especie de vereda de las estrellas como tenemos acá en la Hermitage Hotel y colocaron dos estrellas con los nombres de Cacho Fontana y Héctor Larrea dos pilares de la radiodifusión. Por eso vaya este comentario en la columna de Canal 2 para, bueno, recrear y saludar a un maestro de locutores como fue Norberto Palesse o Jorge Cacho Fontana como se lo conoció popularmente. Bien, gracias Ricky por este hermoso recuerdo por, bueno, parte de la extensísima trayectoria y vida, ¿no?, de este modelo de locutores como lo es indudablemente el querido Cacho Fontana que realmente era una delicia. Uno aprendía con solamente verlo trabajar en la radio por ejemplo, ¿no?, con una cobertura de carácter nacional que tenía el programa que hacía pero encarando distintos temas con una sencillez que solamente los grandes pueden hacerlo. Nuevamente, gracias, ahí trabajó todo el equipo de Canal 2 de Mar del Plata buscando imágenes de archivo, también otras fotos que en este sentido forman parte, sí, de la vida, ¿no?, profesional de este señor que mañana estará cumpliendo 89 años de edad y que desde Canal 2 Noticias anticipamos esto que seguramente será noticia mañana en los distintos medios colegas. Otro de los temas tiene que ver como nota final con la presentación de dos murales inclusivos, tuvo lugar en la biblioteca parlante de la ciudad de Mar del Plata allí en la plaza Peralta Ramos de nuestra ciudad. Felices de poder emplazar dos nuevos murales junto con la articulación de cultura y la escuela de cerámica, dos murales que nos muestran dos reproducciones del artista José Soya que fueron reproducidas por estudiantes y docentes en el taller de murales. Esto fue aproximadamente en el 2004 y bueno, permanecieron por mucho tiempo en la escuela. Hoy logramos a partir de la gestión con el municipio el emplazamiento en el espacio público para que esté al servicio de todos los ciudadanos así que felices por poder lograr este emplazamiento y mostrar la obra de José Soya que también estuvo en el evento participando con nosotros. Así que bueno, felices y orgullosos. Y un trabajo en pandemia que no siempre se da le cuesta mucho la cultura. Sí, sin duda. Sin duda tener estos momentos de conexión con el arte y poder lograr gestionar a pesar de todas las circunstancias realmente muestra el compromiso y la generosidad de quienes estamos en la gestión y en la escuela pública para poder seguir adelante. Así que orgullosos también de esos y bueno, todo sacrificio tiene su recompensa hoy la comunidad puede estar visibilizando estos dos murales que van a permanecer ahí en la biblioteca parlante así que les pedimos a todos que puedan ir a apreciarlo en algún momento valorarlo y cuidarlo para que permanezca por muchos años en nuestra ciudad. Bien, ahí estaba el testimonio de la profesora Vanessa Morales directora de la escuela de cerámica de la ciudad de Mar del Plata para el tiempo para la ciudad de Mar del Plata para esta jornada de día jueves que va a ocurrir también mañana día viernes te lo contamos a través de lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional cielo parcialmente cubierto y cubierto con probabilidad de lluvias vientos regulares del norte de 23 a 31 kilómetros con ráfagas máxima prevista para el día de hoy 23 grados con lluvias por la tarde y también por la noche dice por allí la información para el día de hoy que va a ocurrir en la jornada de mañana y días subsiguientes mañana viernes la mínima será de 16 grados la máxima de 19 con cielo parcialmente cubierto pero también con lluvias el sábado 15 de mínima 21 de máxima algunas lluvias domingo 10 de mínima 16 de máxima con algunas lluvias también y el lunes bueno sol a pleno allí está bien bien redondo en el gráfico 8 de la mínima 19 de la máxima que va a ocurrir en la zona atención para Tandil en el día de hoy se prevé algunas precipitaciones 21 de máxima Miramar también algunas lluvias 23 de máxima Necochea sin nada de sol lluvia por completo 22 la máxima y Pinamar cielo cubierto pero sin lluvia fíjense 23 grados centígrados la temperatura máxima establecida para el día de hoy punto final gracias por habernos acompañado nos vamos nos vamos a reencontrar seguramente en las distintas ediciones de Canal 2 Noticias temprano como cada mañana a las 8 11.30 15.19 y 23 horas y por supuesto a través de www.canal2mdp.com.ar para que nos sigan en línea y también para que vean las distintas propuestas periodísticas del canal gracias muy amables en nombre de todos será si Dios quiere hasta cada momento que nos sigan y y y y y y y y